Corte Colombiano es un proyecto financiado y apoyado por la Comisión Nacional de Televisión. Es un proyecto que va a ser dirigido por la Universidad del Norte y por el Canal Universitario Nacional. Ya tenemos alguna participación en el chat, estamos hablando sobre el tema de investigación con Adelaida, pero sobre el mismo tema de la investigación, pues tenemos una pregunta. Adelaida, ¿cuáles criterios son importantes para la selección de los personajes, pensando en el tema de unir el personaje a la investigación? Bueno, a mí me gustaría que siguiéramos un orden, porque, o sea, a ver, si se leyeron el manual de estilo, vamos como por primero una investigación, luego el personaje que narra, que es el realizador, luego el protagonista, que es el personaje, luego la estructura del episodio, los tres actos, y la producción en sí, y bueno, ya cosas como ya más de cortinillas y esto. Pero bueno, de hecho yo estaba leyendo unas preguntas que si caben personajes de carácter político, líder sindical, cabe absolutamente todo, cabe todo lo que haya sido investigado previamente con un trabajo ya académico, absolutamente todo. El problema es, ahí está nuestro reto como realizadores, cómo vamos a enlazar el tema con el personaje, por ejemplo. Y hablaba también ayer con ellos. Entonces te hago la pregunta de otra manera, Adelaida. ¿Cuáles son las características que se requiere para que un personaje tenga eso que podríamos llamar o denominar corte colombiano? Exacto, bueno. Bueno, hasta ahora todos los realizadores somos colombianos, creo, igual, si no, chévere. Pero en todo caso, pues el corte colombiano es el colombiano de todo, o sea, el que está luchando día a día, el que no está luchando, pero igual es característica del ser humano siempre tener una suerte de retos, unas fuerzas contrarias que hacen que tal vez no podamos hacerlo, como cualquier historia de ficción, la realidad es igual, ¿no? Todos manejamos una suerte de ensoñaciones y de miedos, de anhelos, entonces lo que hace un personaje, pues es lo mismo que hace un personaje de ficción que hemos estudiado ya, según Aristóteles, por así decirlo, el arquetipo, el héroe, yo me identifico con él porque yo también quiero salir adelante, porque yo soy un reciclador que también quiero tener mi cooperativa, porque yo soy un autor de canciones que no me han reconocido bien en Saeco, ya sí, pero perdón si dije el nombre ese. No, yo quiero ser un líder sindical también y veo a este señor con el que yo puedo hacer, o sea, es parte de que sea un personaje la identificación. Ahora, no cualquiera que tenga, no cualquier ser humano, y toca decirlo así, pues no se convierte en personaje, ¿por qué? Porque si no, no haríamos la diferencia. Un personaje también tiene una expresión única y una manera de ver la vida que, digámoslo así, hay que compartirla, o sea, es como sentir, esta persona vive la vida y la está expresando de una manera única que hay que compartir. Por eso digo que no cualquiera, porque bueno, si yo tengo, yo les ponía un ejemplo, en nuestro capítulo de la mendicidad, el primer piloto que hicimos, había personajes que también se dedicaban a lo mismo, pero no expresaban de una manera igual las cosas. Por ejemplo, uno sí me decía, no, es que aquí me compran los votos y ¿por qué no? ¿por qué los vendo Adelaida? Porque me hacen el techo de Ternit y yo toda la vida no voy a seguir como un perro amarrado, o sea, es una manera de expresar la realidad que todos sabemos, pero de una manera única. Otro decía, no, es que yo vendo mis votos porque así es la vida, o sea, uno va ponderando qué personaje es el que más se amolda la investigación. Por supuesto que no vamos a hablar de casting, porque el documental no habla de eso, pero sí hablamos de una ardua búsqueda del personaje. Eso implica una investigación de campo entonces, conversar un poco con el personaje antes para ir descubriendo todas esas facetas que luego muy posiblemente ya frente a la cámara nos van a dar como esa línea que buscamos. Claro, de hecho no podemos esperar hacerle el programa y llevar las cámaras el día que lo conocemos, o sea, así no funcionan las cosas. Hay que conocerlo como otro ser humano que de hecho es también parte de nuestra visión en corte colombiano. La investigación es nuestra materia prima y eso no lo olvidemos. Pero esto se trata de una relación y de un encuentro entre un grupo de realización y un colombiano. Entonces, teniendo en cuenta, por eso es que si los que han visto el programa, que me imagino que sí, la CRU o nuestro equipo está tan presente porque terminamos haciendo un encuentro más allá de que nosotros queramos tener imágenes de esa persona y vamos a ver su casa. No, ahí estamos conociéndonos y fíjense que si se dan cuenta, nosotros nos amoldamos a la velocidad del personaje. O sea, si el personaje hoy va a la tienda a comprar el pan, nosotros nos vamos a comprar el pan. No es una cuestión de que, ay, no, mejor vete en una moto que se ve más aventurezco. No, si él se va en moto, pues nos vamos en moto. Entonces, es una cuestión, hay mucho detalle y yo sé que de pronto hay un input grande en lo que estoy diciendo. Pero sí que el detalle de escoger al personaje es fundamental y hay que hablar con él varias veces antes de irlo a grabar. Porque uno tiene el olfato, como realizadores, ustedes tienen el olfato de saber, esta persona nos va a dar cuento, nos va a dar dónde cortar, tela, pues. Entonces, hay que hablar más de una vez, por supuesto. Incluso por respeto a esa persona, uno no puede ir a grabarlo porque sí, uno tiene que tener una relación anterior, decirle, mira, esto va a salir en público, lo va a ver toda Colombia, quieres, no quieres, nos interesa transmitir lo que tú estás haciendo por vivir. Y entonces, en eso es fundamental el corazón. Yo pienso que el corazón de las historias está en la misma manera de que nosotros como realizadores abordemos la realidad y a los personajes. Entonces, bueno, como para concluir, un personaje es ese que te ve la vida de una manera única y que tú con ese olfato realizador dices, me va a dar juego, ¿no? En el mejor de los sentidos. Adelaida, la investigación, ¿qué va a ser eje de relato en el audiovisual? ¿Tiene que estar reconocida por conciencias? Bueno, sí, todos nuestros sí, todos nuestros grupos de investigación están reconocidos por conciencias, están categorizados y todo. Sí, porque es que esto le da el valor, digamos, la acreditación de que es una investigación ya sustentada. Porque investigaciones hay milas, yo también tengo unas mías, pero no, no, o sea, el carácter científico de universidad es importante. De hecho, eso es un sello de corte colombiano y que se tiene que usar a favor, no en contra. Estamos de acuerdo, Adelaida, entonces, en que hay una base de investigación que parte de un grupo reconocido por conciencias en las universidades, pero también hay un componente de investigación periodística que parte de la lectura, pues como recomendaste al comienzo, del abstract, de la investigación y de los artículos que los investigadores van publicando. En ese orden de ideas, ¿qué tan a fondo es posible a través de la investigación periodística? O sea, ¿cómo hacer esa unión entre los dos tipos de investigación para concluir qué tan a fondo se desarrolla el tema a través del personaje? ¿Cómo hacer eso? Bueno, digamos que como parte de ese proceso en que tomamos la investigación, leemos el artículo científico, vamos al abstract, hay que diseñar una especie o decantar esa investigación en una sinopsis. Un trabajo como, pues un poquito complicado, pero se puede. Como decir, bueno, la investigación del transporte, una que vieron ustedes, que fue un capítulo muy recordado por nosotros, que nos fuimos con el mulero Rafael Osorio, esa investigación era sobre los tiempos del transporte versus los aranceles versus todo lo que pasa en nuestro país en materia de transporte de carga. Entonces, claro, era una información muy amplia, pero que nos interesaba. Ahí el foco lo hicimos sobre que el río Magdalena está siendo subutilizado por X o Y razón y que el transporte de carga es el más caro en estos momentos, pero es que él se utiliza. Entonces, ¿quién era nuestro personaje? Pues un mulero. Y ese mulero nos dio otra visión de Colombia, porque es que no nos podemos quedar en la investigación. Para eso están los datos científicos que son metidos muy pensados, o sea, son muy pensados donde los metemos para que haga un highlight o resalte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!